Con la venia de la presidencia, hoy quiero hablarles acerca de un ejemplo como muchos otros en los cuales el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente no están completamente peleados. Así es, platicar acerca de una actividad muy especial, sobre todo en estas fechas y que tiene gran demanda en nuestra población mexiquense. Me refiero, por supuesto, a la producción y comercialización de árboles de Navidad naturales. Una actividad noble, rentable, que puede ser sustentable y que se encarga de llevar alegría a muchos hogares en esta temporada. Esta actividad es típica en la entidad mexiquense, pues a la fecha somos el segundo estado con mayor producción en todo el país. Los beneficios de la producción y comercialización de estos árboles son muchos. De acuerdo con el Inventario Nacional Forestal, el Edomex cuenta con 3 mil 674 hectáreas de plantaciones de árboles de Navidad, mismas que se ubican en los municipios de Almoroya de Juárez, Amecameca, Huizquilucan, La Almanalco, Valle de Bravo, Villa del Carbón y Xonacatlán principalmente. Dichas plantaciones forestales comerciales proveen servicios ambientales como contribuir a la restauración de la cobertura arbórea, facilitar la filtración de agua y la recarga de los mantos acuíferos y coadyuvar a la mejora de la calidad de aire, prevenir la erosión del suelo y contener el avance de la mancha urbana. Es decir, contribuyen en gran medida a mitigar los efectos del cambio climático. En cuanto a beneficios económicos, podemos decir que éstas generan grandes empleos directos e indirectos, así como ingresos tanto permanentes como temporales en su zona de influencia, que se extiende a municipios vecinos y atraen al turismo nacional y extranjero. Además, los árboles de Navidad naturales, una vez que han concluido su función, en esta época se pueden reciclar en su totalidad, toda vez que al ser triturados se pueden ocupar como composta o fertilizante para la producción de más árboles de su especie. También su madera se puede aprovechar para la creación de artesanías o también, por supuesto, como combustible. Por lo que la huella ecológica que representa en nuestro mundo y en nuestro medio ambiente resulta relativamente pequeña. En contraste, comprar un árbol de Navidad artificial deja una huella ecológica mucho, pero mucho mayor. Desde su producción se ocupan materiales contaminantes, después de su uso se tira la basura y existen menores opciones para el reciclaje y cuando permanecen en los botes de basura pueden tardar hasta 500 años en poderse degradar. La demanda nacional de árboles naturales de Navidad es de aproximadamente 2.3 millones, de las cuales el 60% se cubre con árboles importados de Estados Unidos o Canadá. Esto no lo podemos permitir. México debe de ser una potencia forestal. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario invitamos a la población que desee adquirir un árbol de Navidad natural, que adquiera los producidos en nuestro país, pero principalmente en el Estado de México. En primer lugar, debido a que de esta forma contribuiremos a mejorar la economía de nuestros hermanos mexiquenses. Y en segundo lugar, porque los árboles naturales e importados representan una amenaza a la sanidad de nuestro país y de nuestro Estado. Con base en los argumentos anteriormente expuestos, es que ponemos a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene como objetivo exhortar a la Protectora de Bosques del Estado de México y a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses a que coloquen centros de acopio de árboles naturales de Navidad en las palazas principales para facilitar su recolección y, por supuesto, su reciclaje. Asimismo, también a la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad, a fin de que coadyuven en el reciclaje total de estos árboles, que realice campañas de difusión en pro del consumo de árboles producidos en los municipios mexiquenses y también para que, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, impulsen el crecimiento de la producción estatal de árboles naturales de Navidad a través de proporcionar capacitación para el manejo y control de las plantaciones y asistencia técnica. En conclusión, el presente acuerdo tiene como objeto brindar un impulso total a esta noble y sustentable actividad económica que es orgullosamente mexiquense, ¿es cuánto, diputada Presidente?